Personas armadas protagonizaron un enfrentamiento con policías municipales que culminó con la detención de cinco presuntos delincuentes, incluidas dos mujeres, el decomiso de seis armas de fuego y el aseguramiento de dos domicilios en Abasolo. Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles sobre el kilómetro 21 de la carretera a Monclova, en la entrada del municipio y a menos de un kilómetro de la presidencia municipal. La situación de emergencia provocó una intensa movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. El intercambio de balas entre delincuentes y policías causó pánico en los habitantes, al escuchar cerca de 30 detonaciones por arma de fuego en la colonia Alberto Villarreal. Y más tarde observaron sobrevuelos del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Una fuente informó que varias personas fueron sustraídas de un domicilio ubicado sobre la carretera a Monclova y fueron detenidas con armas, incluidas dos mujeres, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Además, se mantuvo el aseguramiento de otra vivienda ubicada a unos 800 metros de distancia, pero sobre la calle Luis Donaldo Colosio, en su cruce con Cipriano Cantú, en la misma colonia. El Grupo de Coordinación para la Seguridad informó mediante sus redes sociales que detuvieron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de ambos inmuebles, a quienes les aseguraron cinco armas largas y un arma corta. Además, no se reportaron policías lesionados. En un principio, trascendió que la agresión fue contra el secretario de Seguridad Pública de Abasolo, José Juventino Bernal González, quien libró un ataque en octubre del año pasado y en el que murió su escolta, pero esa versión no fue confirmada. Otra versión indicó que las autoridades realizaban una investigación en conjunto cuando los policías fueron recibidos a balazos por los presuntos. Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, implementaron un operativo de vigilancia, que desplegó a decenas de unidades. La movilización se extendió hasta el anochecer del miércoles. Además, ambos domicilios se resguardaron hasta obtener una orden de cateo.